¡Estrella! ¡Luna! ¿Os apetece que juguemos a la casita de muñecas? ¡Hambre, hambre! ¡Tenemos hambre, hambre! ¡Queremos comer, Mami! ¡Sí, sí! ¡Vale, gatitas! ¡Os voy a preparar la comida! ¡Pero que sea comida sana! ¿Eh, Luna? A ver qué nos prepara la mami. ¡Sí, sí! ¡Comida sana y saludable, Mami! ¡Vale, chicas! A ver si os gusta esto que os voy a preparar. ¡Hola, Mami! ¡Qué cocinita más chuli! ¡Oye, enséñanos todo lo que tiene! ¡Mirad, chicas, que os la voy a enseñar! ¡Mirad, estrella Luna! Mi cocinita es perfecta para haceros la comida. Tengo un horno, tengo aquí los fogones... ¡Oh, qué chuli! Aquí todos los accesorios que me hacen falta y también para lavarse las manos antes de empezar a comer. Así que voy a ver qué les puedo preparar a estas gatitas. Primero, ¿queréis un vasito de agua con cubitos, chicas? ¡Sí! ¡Agua fresquita, qué buena! ¡Sí, sí, qué fresquito! Así, perfecto. Con dos cubitos para Luna y con un cubito para Estrella. A ver, Estrella, ¿qué plato quieres? ¿De qué color? Tengo el color rosa, blanco, azul, amarillo, naranja y verde. ¿Cuál quieres? ¡Los quiero todos llenos de comida, mami, por favor! ¿Todos? Bueno, va. Pues si no todos, este amarillito me gusta mucho, ¿vale? ¿El amarillo? Vale. El amarillo para ti, Estrella. No, todavía no hay nada. Ahora pondré cosas. ¿Y para ti, Luna? A mí me gusta... ¡El rosa, mami, el rosa! ¡El rosa para Luna! ¡Perfecto! ¡Sardina! ¡Sardina! Luna, ojalá la mami me prepare una sardina que me encantan. ¡Ay, sí! ¡Me ruge la barriga del hombre que tengo, Estrella! A ver, a ver... ¡Oh, sí! ¡Sí que te ruge mucho, sí! ¿Lo oyes, verdad? ¡Sí, sí! ¡Mami, tenemos hambre! ¡Venga, voy a sacaros la comida que tengo aquí preparada! A ver... A ver qué tenemos aquí... A ver, a ver... ¿Quién quiere un donut? Eso no es sano, ¿eh, mami? Aquí... Unas salchichas para Estrella... Unas salchichas para Luna... Unas papas... Un poquito de sal... ¡Uy, la sal con el donut! A ver, un curasán... ¡Oh, unos huevos con bacon! ¿Los quieres tú, Estrella? Mami, esto no es una sardina. Yo quiero una sardina que es más sano que el bacon. ¿No tienes otra comida, mamá? No nos gusta esta comida. Es comida basura. Yo, si no hay sardina, me voy, mami. Bueno, bueno, tranquilas, gatitas. Lo retiro. Me lo llevo y os voy a dar otra comida. Esta comida me parece que no les gusta. Bueno, voy a preparar otra comidita en mi cocinita. A ver si les gusta Estrella y Luna. Creo que la sardina me parece que les gusta. Voy a cocinarla y ahora prepararé una sopita con verduritas. Voy a poner un poquito de remolacha y unos trocitos de zanahoria. Mmm, esto sí que huele bien. Bueno, ahora ya. Venga, chicas, que salgo la comida. Mmm, qué bueno. Esto sí que os gusta, ¿eh? Esperad, le voy a poner un mantelito por aquí y otro mantelito por aquí. Y vamos a cortar este pescadito tan bueno. Ay, que no me queme. Así. ¡Uh! Esto sí que os gusta, Estrella Luna. Vamos a partirlo. Muy bien. Y este de aquí para Luna. Este para Estrella. Muy bien. Y ahora vamos a cortar unas patatitas. Patatas. La zanahoria. ¡Mira, Estrella! ¡Mira qué bueno! Esto sí que está bueno, mami. Muy bien. Esto es comida sana y saludable. Así. Muy bien. Y ahora cortaremos un pimientito por aquí y otro por aquí. ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Nyami, nyami! Pescado, la sardina, mi comida preferida, mami. Y verduritas. ¡Qué ricas! Esto sí que es una comida saludable. ¡Mmm, nyami! ¡Qué bueno, mamá! ¡Me lo voy a comer! ¡Me lo voy a comer todo! A ver si así me para de hacer ruido la barriga. ¡Mmm, nyami! ¡Qué rico! Oye, que si no quieres más, yo te ayudo, ¿eh? Estrella, que este plato es mío. ¡Vale! Me acabaré yo el mío. Voy a ver qué tal. ¡Oh! Estrella casi se lo ha acabado. ¡Muy bien! A ver tú, Luna. ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Os gusta, chicas? ¡Mmm, mmm! ¡Delicioso! ¡Postre! 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 ¡Mirad, chicas! De postre también os traigo algo muy, muy sano. Platanitos o bananas. Piña y sandía. ¿Tú qué quieres, Estrella? Yo quiero sandía, que es muy rica. ¡Yo, yo quiero piña, mami! ¡Yo quiero piña! ¿Sandía? Venga, te corto un trocito de sandía. Y un poquito de piña para Luna. ¡Muy bien! Mami, muy rica esta comidita, ¿eh? Y vosotros en casa, amiguitos, ya sabéis, tenéis que comer comida saludable. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amiguitos. Y ahora, os vamos a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme cuántos cubitos me ha puesto la mami en el vaso de agua fresquita? ¿Lo sabéis? Pues dejadme en los comentarios, que me encanta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!